Hola, es un gran gusto saludarte. En uno de los videos que compartía contigo hace un par de días hablaba de la importancia de darnos cuenta dónde se genera la experiencia, dónde se genera nuestra experiencia de bienestar, de felicidad, de malestar, de angustia, de ansiedad, porque es muy fácil perdernos en el malentendido, que son las situaciones, que son lo que nos está ocurriendo, que son las otras personas las que nos están causando que nos sintamos de cierta forma. Y al perdernos nos distraemos, perdemos toda opción de realmente tener una experiencia de bienestar a largo plazo, sostenible, porque estamos intentando controlar algo externo, los demás, las situaciones, las circunstancias, con el fin de que nos produzcan algo que siempre ha estado dentro de nosotros, algo que es nuestra responsabilidad. Y yo sé que esa palabra, como mencionaba, puede sonar fuerte o aburrida para muchos, pero esa palabra es clave, porque en el momento en que nosotros tomamos conciencia, notamos que la responsabilidad de nuestro bienestar está en nosotros, no está en nadie más, y no viene de nadie más ni de nada más. Eso nos invita a una exploración hacia adentro, a que si queremos experimentar felicidad, gozo, dicha, plenitud, eso ocurre dentro de nosotros y nos invita, como decía, a una exploración, a mirar hacia adentro. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque es importantísimo clarificar, es que no me refiero a cuando uno dice mirar hacia adentro, muchos lo toman como así, corregir mis defectos, sanar mis heridas emocionales, limpiarme de traumas, como si fuese un proceso analítico, y no es un proceso intelectual, no es un proceso de voy a sobreanalizarme, necesito esto, necesito aquello, no. Mirar hacia adentro es una exploración hacia la magnificencia de nuestro ser, hacia nuestra esencia como seres, no en las historias que nos hemos contado, no en las historias que nos hemos creído acerca de nosotros mismos, acerca del mundo, no, es una exploración, anotar ese espacio, ese espacio de calma, ese espacio de serenidad, ese algo en ti, en mí, en cada uno de los seres humanos, que es la expresión de la grandeza del universo, que es la expresión de la magnificencia de la vida misma, que es lo más esencial en nosotros, que es lo más básico, que es la materia prima de la que somos. Cuando miramos en esa dirección, cuando nos permitimos el pausar tanta historia, tanta idea, tanto argumento mental, ahí es donde está el bienestar, ahí es donde está la fuente del bienestar. Y a lo que me refiero con esto es que cuando notamos que la responsabilidad del bienestar está en nosotros, es que está ocurriendo acá, y que nos vamos a seguir distrayendo con las historias, de acuerdo. Pero para mí es un llamado a que cuando digo, ah, tengo que hacer esto con esta persona, o esta persona necesita hacer esto, o yo necesito que esto otro ocurra para que yo pueda finalmente sentirme en bienestar, en felicidad, para mí es un recordatorio de él. Acuérdate que tú no puedes encontrar algo que no se te ha perdido, acuérdate que no viene de afuera, acuérdate que si te sientes en malestar, no está siendo causado por las circunstancias o por las personas. Es un estado de distracción en un mundo de historias y de pensamientos, mientras que lo permanente, lo poderoso está ahí. Entonces entramos a notar ese espacio y nos distraemos en las historias, podemos notar otra vez ese espacio y nos distraemos en las historias. Pero ya por lo menos sabemos dónde buscar, por las respuestas y por los estados de bienestar y felicidad que tanto queremos experimentar. Ojalá que esto sea de utilidad, me encantaría que pudieses reflexionar en ello, que pudieses comentar, muchas veces no alcanzo a contestar, pero me encanta leer los comentarios, saber qué piensas, qué opinas, y ojalá puedas también compartir este video con otros, si lo encuentras de utilidad. Nos vemos pronto.